Hola, hoy en Cosmo Arte TV te presentamos tres exposiciones que se presentan en el circuito de galerías de Chelsea. Tenemos Hooray for Holiday, que es un tributo a la icónica galerista Holly Solomon. Objects on thin air, que es una propuesta conceptual acerca de la relación entre los objetos, el espacio, lo visible y lo invisible. Y por último, Design, que es un trabajo del artista Carlos Rolón, que recupera la tradición del boxeo en las culturas puertorriqueña y cubana. Acompáñame a ver de qué se trata. 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 Te dejo algunas videos como sugerencias y si tenés comentarios o ideas, me podés contactar a mi correo personal o a través de la aplicación Fan Questions. Te vuelvo a ver el próximo jueves. Chau, chau. 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 Gracias.